Si yo vuelvo a San Juan Arriba ese lunes ¡Epa! ¿Qué pasa con vos? Hola a todos, bienvenidos, esto es Los 15 Mejores Desde ahora es el puesto número 1 La pantalla de Quiero, música y idioma ¿Cómo andamos todos? Hola a todos, bienvenidos, arrancamos la semana ¡Qué lindo! Estamos acá desde Los 15 Mejores Le vamos a poner onda, desgarra Qué difícil salir de la cama en el día de hoy, ¿no? Sabés que tuve el feeling De cuando iba al colegio a la mañana Y mamá me planchaba la ropa Para que no esté tan fresca, ¿viste? Ay, sí, ¿qué hiciste? Te planchaste el usito para... ¿Qué? Me voy a planchar, mirá, tengo una raya acá en medio No sé si se ve en la tele, por suerte, no se ve tanto No se ve Hay como una raya ahí, pero es de la tela, me dijeron Tranquilo que es de la tela, es el diseño Es un diseño del usito, pero lo planchamos para no tener tantos fríos En el día de hoy Bueno, ¿cómo estamos? Estamos bien, vamos a ponerle onda ¿Cómo está el equipo? ¡Feliz lunes! Eh, ahí va, bueno Un poquito de onda Necesitamos escuchar Está bastante bien igual, chingón huencha Me lo imaginaba más abajo todavía, ¿eh? Chicos, por ser el lunes te digo que está bastante bien, ¿no? Bastante bien, está morocha Más morocha que nunca Ay, chicos, estoy como... Perdón, en el otro lado me van a ir haciendo como... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es porque estoy resfriada O sea, estoy mucho fría El día de hoy me hizo andar en bicicleta el sábado Ah, empezamos con los reproches Saquemos los trapitos al sol No, 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 no Qué frío, me resfrié, viste Estuvimos andando en monopatín Y en bicicleta el fin de semana No sé vos qué hiciste Lo contás No sé vos qué hiciste